¿Sientes que tienes el poder y deber de cambiar el mundo? ¿Anhelas generar un impacto positivo en la sociedad? ¿Sientes que al pesar de tenerlo todo en la vida, salud, éxito profesional, familia y dinero, aún hay un vacío que te impide alcanzar la plenitud? ¿O quieres ser el líder que busca inspirar y llevar a su empresa por el camino del propósito, dejando tu legado a las generaciones que vienen? Este libro, inspirador y tremendamente humano, de una manera sencilla y práctica, te ayudará a identificar y encontrar tu camino de propósito por medio del autoconocimiento y la reflexión, con el fin de descubrir cuál es tu lugar en el mundo y la felicidad que tanto buscas. Deja de pensar que el propósito se trata de englobar en una frase perfecta aquello que viniste a hacer al mundo. Existen distintos libros o filosofías que hablan de la temática del propósito y que han sido un gran aporte, pero que no terminan de explicar completamente lo que es el propósito. Sharoni Rosenberg, experta en el propósito y sostenibilidad empresarial, lleva años trabajando en el mundo de las empresas con propósito, inversiones de impacto y ONG. Ahí se encontró con el concepto de propósito, pero le tomó años de estudio lograr unir las piezas de este gran concepto. Por eso, su primer libro se enfoca en el propósito individual, ya que es imposible hablar del propósito empresarial sin antes poder llegar al propósito de las personas. Todo lo anterior llevó a la autora a desarrollar su propia filosofía de vida y metodología. La bautizó como Telos y permite ir adentrándose en el mundo del propósito desde su riqueza y complejidad. Para ello, rompe algunos paradigmas y prejuicios actuales para después desarrollar los cuatro elementos esenciales del propósito. La autenticidad, la pasión, el sentido de la vida y la trascendencia. El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí mucho más. Promete ser un libro que cambiará tu forma de ver el mundo y cultivar tu propia felicidad.